Hola amigos, bienvenidos a mi canal Aromas de Macondo. Hoy vamos a entrarnos en el maravilloso mundo de los productos del cuidado personal con una receta fácil y sencilla para hacer tu propio gel de baño natural. Para empezar, tenemos 30 gramos de glicerina, tiene que ser natural y en este caso yo la hago transparente, me gusta transparente, pero si no tienen transparente, la pueden hacer opaca. La vamos a colocar a baño maría. Ahí se va diluyendo, ustedes la pueden colocar en la estufa también, sobre agua y en el agua colocar la vasija. Con la glicerina. Yo la hago aquí porque tengo la facilidad de este aparatico, pero lo pueden hacer de la manera tradicional. Enseguida vamos a hacer una infusión de manzanilla. Le pueden colocar dos o tres bolsas que nos quede bien concentrado y le vamos a agregar 200 gramos de agua caliente. Para la infusión. La manzanilla es un limpiador natural perfecto. Ayuda a guardar en la piel el tono, calma las pieles sensibles, acelera la regeneración celular, además que hidrata la piel. Se siente el olor a la manzanilla lo más de rico. Ahora le vamos a colocar a esta infusión 20 gramos de olive en mil. Es un emulsificante para que diluya bien, ahora que está caliente. Yo creo que lo cambiamos de vacía porque está muy preciso para todo lo que le voy a colocar. Ya diluyó, le vamos a colocar una gota de colorante, una nomás. Mire, con una gota y ya le da el tono bonito apenas. De aroma, 25 gotas. Yo le coloco lavanda, ya ustedes verán. Les voy a dar un consejo adicional, pueden ajustar la cantidad de aceite esencial según la preferencia de la fragancia. Experimente con diferentes esencias para que crean tu propia mezcla única. O sea, pueden mezclar lavanda con menta y limón. Es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes prueben para que ustedes saquen su propio aroma. Les va a quedar genial. A esta parte donde tenemos diluido el emulsificante, tenemos el aroma y tenemos también el color. Le vamos a colocar la glicerina que pusimos a baño amarilla. Vamos a mezclar con bien. Y la vamos a dejar por acá separada. Ahora vamos con la segunda parte. Comenzamos combinando la goma xantana que son 2 o 3 gramos. Eso depende del grado de gel que ustedes quieran. Tengo 10 gramos de glicerina vegetal. Entonces vamos a mezclar primero la goma xantana con la glicerina vegetal. Que diluya bien. La goma xantana es la que le va a dar la textura. Aquí tengo 100 gramos de agua. Se la agregamos al agua. Tiene que diluir bien, bien. Bien. Y agregar otros 100 gramos de agua. Si ustedes quieren, al comienzo le pueden colocar la totalidad del agua, sino que la glicerina con la goma xantana diluye más fácilmente. Agregar también SLC a 10 gramos. Y agregar también SLC a 10 gramos. Lo que hace la glicerina es darle un baño de textura suave y sedosa al jabón, ahora enseguida tomamos las dos partes y las mezclamos, hay que mezclarla bien, si necesitan ayuda de batidora, pues lo pueden hacer, sino que con la batidora da mucha espuma, entonces se complica más todo, en cambio si le hacemos rápido con la mano, va diluyendo fácilmente, como ven ahí ya tiene la textura de gel, ya si usted lo quiere más espeso, pues como que quede más gelificado, le colocan más goma santana, ahí ya quedó bien el gel, huele delicioso este jabón, ahora lo vamos a colocar aquí en este frasco, y eso es todo por hoy, amigos y amigas, hemos creado nuestro propio gel de baño natural, libre de químicos nocivos para la salud y amigables con el medio ambiente, te animarías a probar esta receta en casa, déjame saber en los comentarios, no olvides de darle like, suscríbete también para más contenido como este, y nos vemos hasta el próximo vídeo, chao, chao.